ahí está banda a ver ahí está vamos a hablar de blue beetle creo que sí quedó aquí nada dejen muy tantito el logo de como escuchado que le tiran mierda a esta película pero ahorita lo vamos a hablar vamos a dejar el logo por aquí pues bien banda ahora sí vamos a hablar de esta película de blue beetle se acaba de estrenar hace unos cuantos días la fui a ver al estreno la fui a ver sobre todo porque tenía dos opciones estaba por ver aquí en méxico se va a llamar drácula mar de sangre el nombre original se llama the last voyage of dimitir o el último viaje del dimitir que era el barco donde trasladaron de los cárpatos al puerto de londres a drácula en la novela dije ok primero vamos a ver blue beetle que se hizo un gran mame porque como ustedes sabrán ahorita está esta parte de la huelga de actores que está en eeuu los actores tienen prohibido promocionar la película por desgracia en la película se piensa que va a ser un rotundo fracaso por lo mismo de que no existen promocionales no pueden hablar los actores no pueden sacar más contenido y simplemente es la van a pasar en cines sin pena ni gloria y está esta se podría decir que fue una de las películas más afectadas por la huelga de actores y de escritores porque se quedó sin alfombra roja se quedó sin que los actores pudieran hablar de ella sin ser invitados a programas y de allí surgió este mame básicamente susan zara donde está súper guapa me gustaba desde que era morro blue virus 18 de agosto solo en cines activamente que fue ayer ayer fue el estreno pero vamos a hablar el protagonista es este personaje de la serie de cobra kai y también por eso muchos tenían ganas de verla a mí me brincaba mucho porque por ahí vi unas reseñas que sean derroten tomatoes que tenía tres puntos y 33 sobre 10 también hace ratito estaba viendo la ya salió la la opinión de christoph bastante mamona la verdad sentí bastante mamona se entiende yo no soy alguien que sea mucho de tomar de halo si lo dijo él entonces es verdad oa él es un crítico de cine tiene toda la razón no me gusta mucho hacer eso me gusta verlos para ver qué piensan en este caso yo creo que es más sumame ya es una forma de que quiero calar vistos calar views vamos a hablar miedo de la película la película ahí les vaya desde una vez vamos a empezar no voy a dar un spoilers hasta el final yo creo que hasta el final y voy a poner justo esta parte que dice spoilers la voy a poner visible les voy a avisar de todos modos pinche christoph es mamador pues está en su papel y su papel es a menos de que le guste mucho algo que también eso yo lo puedo entender y es dividir si te gusta mucho mucho algo le vas a estar mami mami que si se han dado cuenta él nunca pone un 10 cuando pone un 9 es porque le ultra mamó algo pero no es capaz de decir que le ultra mamó porque en su papel es de así la mejor película de cine es la próxima que veré en algún momento nunca es algo que él ya haya visto siempre pone un 9 sólido un 9 este si si un 9 sólido mister mario bing dice hola buenas bienvenido y en este caso es si no me gusta yo algo como crítico pues la otra opción es hacerlo completamente mierda demasiado extremista demasiado blanco y negro y creo que valdría mucho la pena los contrastes los grises que siempre hay en como todo en la vida y lo entiendo porque pues su canal es mientras más gente lo vea para bien o para mal la l sigue dejando los mismos pinches números pero él dice que es una vasca que es una porquería le pone 3 a igual que roten tomatoes y yo honestamente no creo que sea tan así de hecho si es de las películas de superhéroes que he ido a ver quitando este spiderman y quitando no voy home la del spider verse creo que es la película que más me ha que más me ha gustado dice guasa hay que también que entender precisamente que es esta película de blue beetle es una película con mucho humor latino muchas de las bromas yo siento que están para el mercado latino se escucha súper rarísimo escuchar la versión doblada con damián alcázar doblándose el mismo o sea lo que dice no checa con sus labios pero es yo siempre lo he visto así es como ir a ver una película de superhéroes llámese de lo que se llame y esperar un superdrama o un thriller o cosas más profundo bueno con otro mood para ir a ver películas y si lo que entiendes es que vas a ir a ver algo palomero algo que te entretenga para mí lo logró para mí lo obtuvo que tiene algunas escenas estúpidas o chuscas pues sí sí las tiene nada que no tengan las mismas el mismo género o sea clichés bromas dices ok efectos especiales a mí me gustaron la trama la trama es muy sencillita básicamente es un desarrollo de personaje que te lo van contando en esta película y seguramente va a servir de entrada para otras cosas que vendrán más adelante en el futuro y ya la neta yo no entiendo por qué tanto pinche qué pinche este cuánto pinche odio mister mario bien dice la rolita sale de luis me ahí te va y esta va a ser parte de los spoilers no tanto de de la rolita sino del soundtrack el soundtrack me gustó mucho y eso que tiene música que a mí no me gusta llámese reggaetón este bachata salsa cosas muy comerciales no pero me gustó la canción final y una canción que la mayoría de las personas no van a identificar y por eso lo voy a decir me mamó que tuviera música de los psychos en especial la canción de moler una canción de un grupo peruano que la ponen a la mitad de la película y yo dije órale órale qué qué chido que pongan este tipo de rolas porque al ser la película ambientada en un barrio latino y de ser la mayoría de los protagonistas latinos si va mucho encaminado de ok que escucha latino pues esto pero también hay otro tipo de música en especial la última rola no sé por qué chingados yo estaba pensando en esa canción y la pusieron y yo cuando dije órale en especial soda estéreo pusieron soda estéreo al final también tiene rolitas de Luis Miguel tiene muchas cosas que el latino va a identificar más que un americano María de la del barrio Luis Miguel Chapulín Colorado en mi caso los psychos que más soda estéreo yo neta 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 no entiendo todo el pinche hate que le han tirado a esa película sobre todo también por ese mame que se volvió de ahora todo es hacerle difusión porque la película va a pasar sin pena ni gloria no sé cómo le va a ir en taquilla definitivamente no se me hace una mala película también quizá porque yo no sea el público que gusta mucho de ir a ver películas de superhéroes de hecho a mí me da lo mismo la verdad con esta película realmente iba con el cerebro bien desconectado bien apagado no quería recibir opiniones encontradas ya todo es hate desde flash ciento fíjate que lo ponemos así esta me gustó más que flash y flash no me desagrado quizá porque yo vi una versión diferente a la que otras personas no les tocaron la de flash se comprobó que la versión de los bebés y la versión de los efectos especiales en algunas partes o en algunos lugares donde se estrenó todavía no estaba tan pulido los efectos especiales y la parte que yo vi no me tocó quejarme también también se entiende que como estaba hecha no pedía más no quería que fuera hiperrealista y que se gastaran millones de dólares en los efectos simplemente dices ok eso se ve 2-3 eso se ve chido eso me da igual eso se ve bien culero pero no por eso me va a destruir la película en este caso yo creo que son los efectos especiales más logrados que en flash si no hubo ningún lugar donde yo dijera eso desentona muy culero las actuaciones algunas se me hicieron muy exageradas como la del tío la del tío se me hizo bastante exagerada la hermana también como que esos clichés que no por ejemplo Christophe dice que son muy malas actuaciones más bien es un cliché muy exagerado que quizá pedí al personaje el tío es como el clásico tío loco genio que dice puras pendejadas y tú dices ok no me molesta el personaje de Blue Beetle quizá muchos lo identifiquen más por Cobra Kai pero en mi caso es yo dije ok cumple cumple chau esto está mejor que la de los caballeros definitivamente está mejor que la de los caballeros cualquier chingadera está mejor que la de los caballeros tracariz no hay forma de defender esa mamada de los caballeros el problema el problema es que si ves flashes de desde el Snyder's Justice bueno no sé que se nota que el Don Gray es bien cabrón aunque la historia no sea mala se ve que va para lo genérico por eso te comentaba Neo que para no ser un público objetivo de las películas que van buscando séptimo arte en una película de superhéroes Flash salía así como que no tan tan culera en el caso de Blue Beetle si salí con más de está chida no esperaba nada y me me pagó con el puro efecto de viajar en el tiempo puedes notar la diferencia si se nota bastante esa parte o sea que está así con sueño no de hecho dura dos horas Blue Beetle y si me mantuvo al filo del o sea me mantuvo despierto y se tienen que levantar con el Superman Legacy lo genérico ojalá en este caso los efectos si están chidos y yo creo que es de lo mejorcito que tiene la película las actuaciones la historia pues es que yo no pediría que fuera así una super trama muy cabrona simplemente es este algunos son clichés latinos y dices ok otro es humor humor forzado latino está muy bien por ejemplo como que alguien se esté muriendo y de repente o alguien está ligando María la del barrio María Mercedes y que se pongan a bailar y hacerle a la mamada como si las cosas pasaran así en la vida real pero dices ok los momentos tristes o cosas así también de volada se recuperan y por ejemplo ahorita vamos a ver hubo unas cosas que si no me cuadraron Damián Alcázar yo creo que hace bien la actuación y viene en el sentido de es un papel secundario no toma mucha relevancia salvo las sus últimas escenas no toma mucha que tiene una escena muy 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 bonita tiene una escena muy bonita en sus últimas escenas de la película relacionado a algo del cine mexicano y esa parte no se me hizo forzada de hecho se me hizo muy muy natural porque es una visión de cómo crece o cómo vivió el mexicano algo y cuando yo vi eso yo sí dije qué bonito yo también podría tener esa visión no les voy a hacer spoilers todavía todavía no les voy a hacer spoiler porque vale la pena y sobre todo si tienen esa conexión con la parte de que de hecho también se ve en la película o sea dentro de la película se ve otra película una película muy famosa mexicana que de hecho hubo una una tiboteca en su momento que esa creo que la bloqueó youtube o algo pero es una película muy icónica mexicana y se ve reflejada en una escena final ay gilia muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos por este acabar de llegar primera intervención en el chat muchas muchas gracias mario escribe muchas gracias muchas gracias beat me rose laugh estamos hablando de la película de blue beetle aún sin spoilers y lo que les estoy comentando es no entiendo por qué tanto el odio que le han tirado a esta película después de ver que en rotten tomato le pusieron tres de calificación álimo mondo dice hola se us justo ayer me preguntaron que si te conocía entonces aproveché de traerlos para acá muchas gracias por traerlos esperamos cuidarlos a todos aquí muy bien ya saben que aquí tiramos buen rollo no estamos haciendo travesuras y tratamos muy bien a la gente de las comunidades hermanas está chila la rola de donkey con country 2 alimonado si es la rola cortesía de puerco goloso el hot head bob crystal mix mucho gusto beat me ross lap mucho gusto muchas gracias por estar aquí se les agradece mucho y esperemos que les guste un poquito que tengan la oportunidad mi recomendación que yo les podría hacer es si tienen la oportunidad de ir a ver blue beetle y ustedes han escuchado que es una porquería que les recomiendan mucho no ver yo les diría que le den su oportunidad porque yo sin ser un gran fan de dc ni ser un gran fan de superhéroes ni ser un gran fan de todo este multiverso que se está generando y de películas que se gastan millones de dólares solamente en la en la publicidad o en la promoción yo creo que está muy bien creo me parece que la película costó veinti no ciento veinte millones de dólares que creo que están bien bien invertidos hay otras que han invertido más y no se nota llámense los caballeros del zodiaco pero en este caso a mí me gustó bien hay cosas que si están churras o absurdas pero a mí no me molestaron en lo más mínimo y ahorita les voy a decir por qué o sea si me brincaron pero no creo que eso me haga una mala película el traje el traje está bien verga el traje está bien verga los poderes están bien vergas se nota mucho que cuidaron esos efectos dice el compi que tomó las fotografías en la peli es de mi Juárez ande hay mucho talento latino dentro de la película y eso también me gustó porque la parte latina dentro de la industria en Estados Unidos el traje está bien hecho no se ve corrientón no se ve falso no se ve chafa se ve bien y para mí ya esa parte al menos de las películas de superhéroes siento que es una gran gran este gran acierto dice Stilka la verdad así como me convenciste de ver Tortugas ya también me convenciste de ir a ver Blue Beetle sobre todo también porque tenía yo ganas de ver una película y que no me contaran la versión de alguien más que puede o no puede tener gustos similares a mí muchas gracias por este por seguir mi mir beat mi iros muchas muchas gracias sobre todo porque si está esa mala costumbre o esa mala corriente de ir como borregada a ver que dice fulano sultano si fulano dice que es obra de arte ahí van y todos a repetir que es obra de arte si dice que está bien culera y que en Rotten Tomato le dieron 3 de 10 y que Cristóbal le dio 3 de 10 entonces seguramente es una porquería a mí no me compran así para mí este a veces se puede tomar una guía dice si gustas puedes llamarme beat me te voy a llamar beat me beat me miroslav y así ya como que también esa parte de ir acostumbrándose a los nuevos nombres de toda la banda que va llegando y ya uno se vuelve más más este más afín en ponerlos en su vocabulario por ejemplo todavía me acuerdo cuando llegó jet set radio decía jet set radio 78 pero ya no se le conoce así nada se le conoce como jet set o jet set radio dice y no será que por eso el hate es decir como toda la peli tiene referencias latinas y no menosprecian allá en un 6 pues seguramente la calificaron así debajo no tanto como desprecio pero sí seguramente no entienden mucho mucho del folklore y lo que les comento o sea por ejemplo al final de la película no sé por qué pero yo siento que quedaba muy bien la rola que tenía yo en mi mente para el final de la película y puta la pusieron y yo dije ok ok sobre todo esta parte también cuando se pone el traje y está aprendiendo a controlarlo y todo el desmadre que está haciendo en la ciudad y que pongan en ese momento la canción de los saicos demolición me sentí identificado difícilmente alguien que no habla español va a sentirse identificado con ese tipo de cosas ándale si puede ser que lo que le escale el hecho de que es referencia cultural a la cultura bueno que sea referencia a la cultura de lo que beat me dice oh my god quiero verla ya si yo se la recomiendo bastante tiene dos escenas poscréditos no se las voy a decir ni siquiera en los spoilers para que la disfruten lo más que se puede hay unas cosas por ejemplo Kristoff decía es que ese humor de estar escuchar decir a una viejita groserías no mames wey ese es un humor muy latino ahí a ver que más esta fue una de las cosas que si más me chocó pero como una película de mamada se entiende y aquí dejen pongo aquí ya voy a empezar a hablar un poquito de spoilers donde está donde está donde está spoilers spoilers vamos a ponerla aquí en grande para que no voy a decir tanto pero esa fue una parte que si me me descuadro porque la abuela la abuela resulta no sé si sea verdad o sea mentira ya no se sabe dentro de la película pero la escuela la escuela la abuela maneja que ella tenía antecedentes revolucionarios o sea que pachachingadasos ella estuvo en la revolución y es ahí cuando ya no me cuadra porque dices comparado con fechas pues tendría que tener más de 100 años y creo que aquí lo metieron más así como que un un mame también esa parte se me hace a mí un poco ridícula esa parte de que ya hablando de spoilers de que la familia tenga que meterse o inmiscuirse en los asuntos de una gran corporación para ir a salvar a su hijo y todo ese rollo dices ay no mames pero ok como desmadre queda y yo creo que así lo tomaría más o sea es por ejemplo una película como machete no se puede tomar así como que ah que exagerado que están destruyendo no tiene lógica así de pues de eso se trata de que no tenga lógica y es una película un absurdo comparado un absurdo más superhéroes más folclor más efectos buenos ya eso es lo que tienes no están este no estás viendo este séptimo arte así muy cabrón para como decir ah por qué hasta pinche pinche por qué le dieron la pistola más mamona porque este como si en la revolución hubieran traído de esas ametralladoras dices tú ok y sobre todo esa parte si dices qué mamón qué mamón se ve pero bueno a ver vamos a ver dónde más es esta esa fue la parte que sí como que siento que estuvo muy metida a huevo para encajar en una historia chusca que no tiene absolutamente nada de lógica pero se las paso me molestó pero no tanto como para decir pinches mamadas como les comento el traje se me hizo muy bien logrado las peleas también están para mi punto de vista están muy bien hechas las coreografías por ejemplo las de flash no me gustaron tanto como estas y hay otras películas de superhéroes que he visto que si se ven muy miradas las coreografías pero en general creo que si da la villana principal creo que pasa sin pena de gloria no es una de las cosas fuertes de la película quizá una de las cosas fuertes de la película es como se va adecuando los poderes de Blue Beetle a su entorno también tiene por ahí unos detalles muy interesantes que a pesar de todo ese poder que tiene sigue siendo un chico y sigue siendo un buen chico uno de sus atributos que siempre intenta dentro de la película es no porque pueda destruir lo voy a hacer no porque pueda exterminar o matar a alguien lo voy a hacer Dracarys es cierto que los psychos son el primer grupo de punk en el mundo ese es un mame que surgió hace unos años unos le llaman protopunk otros le llaman que el punk se inventó en Perú y el punk o el psycho o el garage porque tiene sonidos muy crudos muy este muy estridentes sobre todo esa canción de la de demoler es un emblema es un emblema dentro del garage o el punk no lo sé muchos dicen que es una exageración pero si es uno de los grupos bueno fue el primer grupo latino que se despegó de hacer rock melódico a hacerlo más crudo más este más sucio ¿sientes que tiene futuro en el nuevo DC o ya para el olvido? yo creo que sí yo creo que sí van a sacar de hecho la de Flash le veía menos futuro que esta ya después de ver la película como les comento no soy fan de los superhéroes pero esta yo dije me entretuvo me entretuvo la verdad y pinta para que vaya a ver más más películas de hecho yo apostaría a que si no es por la taquilla que de hecho no he visto cómo le va a ir a taquilla la otra película que quería ver que era la de mar de sangre desgraciadamente pinta para ser uno de los fracasos en taquilla de 2023 a pesar de que dicen las buenas fuentes llámese Guillermo del Toro que la película es muy buena y seguramente durará muy poquito en cartelera aquí en México creo que costó 200 millones y ha recaudado apenas 5 millones muy mal muy mal le pinta a mar de sangre pero ya veremos pero esta esta de Blue Beetle yo creo que si va a tener si no es por la gente que esté por taquilla yo creo que si podrá tener relevancia más adelante alguna mezcla por allí y pues bueno banda esa fue mi versión mi versión mi recomendación yo a la película le daría un 8 de 10 8 de 10 tampoco voy a ser tan pinche mamador como para decir que es lo más chingo que he visto no pero si me cumplió lo suficiente como para decir ok nunca no podría decir yo que ah si está bien culera porque escuché que Rotten Tomatoes o Christophe para mi no son son referencia pero para saber lo que están haciendo no como una verdad absoluta y como les comento lo de Christophe yo lo entiendo perfectamente quiere jalar vistas es mucho de exagerar para bien o para mal si está muy chido super chingoncísimo si está X ya no ya entra dentro de lo chingón entonces es una basura no la vean se entiende se entiende en ese aspecto de hecho las primeras reseñas por mame que hicieron de Rotten Tomatoes le pusieron 3 sobre 10 ahorita que ya la gente la está viendo y ya están entrando más reseñas la película está en 7.5 de 10 la gente no va a ver eso la gente se va a quedar con dijeron que estaba bien culera no van a ver ese repunte que tuvo la película de ya verdaderamente la gente que la vio porque las reseñas de 3 las estaban sacando gente que ni siquiera ha visto la película y es cuando uno dice que bueno que no veo reseñas o que bueno que me valen madre las reseñas porque si me quedara con la opinión de alguien más que no sé si la vio tapa la chingada por ahí dice un dicho que si esperas a recibir la reseña de alguien para dar la tuya seguramente no va a valer la pena ver tu reseña que stuff no vive de vistas no vive de vistas pero su canal sí y seguramente lo que más quiere es precisamente pudiendo sacar mar de sangre pudiendo sacar otras cosas pudiendo hablar de series es de ah no vamos a subirnos al mame de lo que acaba de salir porque la gente este fin de semana a pesar de lo que él diga va a irla a ver y si no va a irla a ver quiere escuchar la opinión de alguien que sabe de cine y con eso pueden justificar su ida o su abstinencia al cine en ese aspecto yo digo yo quería ver su reseña ya la vi y no precisamente para hacerme una opinión pero bueno banda esa es mi recomendación yo le doy un 8 de 10 a la película para hacer de lo que es una película de superhéroes algo palomero dentro del cine palomero yo le doy un 8 de 10 no salí emputado ni salí como que puta madre asqueado cosas así salí bien salí bien y bueno banda ya nos despedimos el día de hoy ya hicimos casi dos horas de stream hoy salieron tres streams que la gente los va a poder ver en youtube después por separado si tienen la oportunidad dense también en cuanto pueda voy a ver drácula mar de sangre les voy a contar mi opinión y el domingo nos estamos viendo para hacer una set de la mala y ester platicando con la banda y el lunes el lunes tomamos otra vez nochesitas entre semana ya saben con staff completo con Nio con Tebex y con Mike Ortiz y donde estaremos hablando de los últimos mames acontecidos en los 7 días y por el momento vámonos vámonos ya tardecito y muchas gracias por estar aquí en los streams muchas gracias a todos los soldados caídos que van a ver la repetición en youtube muchas gracias a toda la gente que llegó de los raids muchas gracias a todos los que se quedaron muchas gracias a los que se saludaron a los que se suscribieron a todas a todas las personas ahorita que están en vivo les agradezco mucho y nos estamos viendo próximamente el domingo bye bye banda muchas gracias Gracias por ver el video.